Nos deja muchas enseñanzas para poder corregir. Sabíamos que es un partido difícil contra un equipo que viene trabajado. Nosotros teníamos pocos días de trabajo, pero no es justificación. Creamos, creo que las mismas situaciones de gol que ellos. Desde el minuto en jugada de saque, creo que le erramos en dos oportunidades el gol al minuto de juego. Pero cuando son tan parejos los partidos, no se pueden cometer los errores que nosotros cometimos. Si observamos detenidamente, nos hacen un gol de un córner a favor nuestro. Las desatenciones llevaron a que no marcaran ni tomaran referencia y terminan en el área rival. Bubba ataja el penal y nadie va al rebote. Esas son cosas que... Esos errores no se pueden cometer. Y en los partidos importantes y partidos parejos, nosotros evidentemente tenemos que tener una mayor atención para poder, con el esfuerzo que hacemos y aún con hombres de menos, poder llevarnos el resultado. Nosotros estamos queriendo tener una mayor posesión de pelota. Lo habíamos logrado, habíamos jugado bien. Ellos, para compensar, tuvieron que... Ustedes vieron que sacaron a Zúñiga y pusieron uno a uno detrás de Peña. Por lo tanto, nosotros cuando emparejamos el partido que pasamos a línea de cuatro, creo que fuimos incluso por momentos superiores ya que logramos terminar con los inconvenientes que teníamos al lado de afuera. Vuelvo a repetir, creo que los errores fueron los que nos llevaron a perder el partido y la falta de concreción, ya que... Se habló el arquero al minuto dos veces la jugada de gol, luego saca un cabezazo y luego saca la de Boden, que es mano a mano solo desde el punto penal de la chica, si no me equivoco. Entonces, tenemos que mejorar en definición y en atención para poder llevarnos los partidos que somos superiores o que tenemos el resultado al alcance de la mano. La posición de delantero la ocupó Juan y después estuvimos con cuatro en campo. O sea, son momentos para poder tener la pelota, va cambiando el partido, pero en las redes también podrían haber dicho, termino Vuelto, termino Roca, termino Exxon y termino Vuelto. Entonces, el trámite del partido y el leer el partido lleva a que nosotros, si ustedes dicen con un delantero, nosotros creamos tres situaciones de gol y después tuvimos cuatro delanteros en cancha y creamos solo una. Entonces, el número a veces o la posición que ocupan algunos no es tan determinante. Yo no busco culpas, yo busco corregir errores. Yo creo que en el fútbol no hay culpas, hay errores y tenemos que trabajar para corregir esos errores. Vuelvo a poner en el escalón que estábamos hablando de errores que no se pueden cometer, jugar en inferioridad numérica. Porque te perdiste este partido, dejaste a compañeros jugando con 10, después jugando con 9, en un partido que se pudo haber ganado incluso con 10. Sí, hubo desgaste, hubo desgaste para los dos, porque incluso, no sé si comparte conmigo la idea, nosotros con 10 o con 9 estábamos en el área de ellos. Estábamos en el área de ellos. Entonces, el desgaste fue nuestro. Nos llevaron a tratar de quedar lo más ofensivamente posible, sin desordenarnos, con jugadores en posiciones que a veces hasta desconocen. Recuerden que nosotros terminamos con un medio campo de tres jugadores, que era Joe, el hombre más de marca, con Exxon Arzú y con Darisson Welt. Entonces, es difícil contra un rival de jerarquía si tú tenés desatenciones y la inferioridad numérica. Ojalá que comprendamos pronto, que sigamos trabajando. La idea es de que con nosotros el bajar los brazos no es una opción y que tengamos de una vez por todas un despertar para meternos en un ritmo, en un nivel que dimos una buena muestra, pero tenía que ser más mantenido. No nos conformaba, desde el minuto uno salimos al ataque. Luego, evidentemente, como se fue dando el partido, el lograr empatarlo en la inferioridad numérica nos hubiera conformado un poquito más o hubiéramos terminado con otro sabor de Boca. Pero la idea es salir a ganar. Nosotros, el sumar de a uno en estos momentos no nos sirve. Y quería completar la idea con un temita. Es que cuando me van a buscar, yo sabía que me tocaba el primer partido con Maratón. Yo podría haber dicho, no dirijo, veo de afuera, que siga Mauro. Pero en ningún momento nadie puso excusas. Jugamos con lo mejor que teníamos y vamos a jugar con lo mejor que tengamos para intentar ganar los tres puntos el partido que viene.